rosario tijeras cuarta temporada amigos como están espero que todos se encuentren súper súper bien este es un vídeo informativo acerca de la cuarta temporada de rosario tijeras tristemente se dice que el ángel no va a regresar para una cuarta temporada y que la muerte que tuvo en la tercera sí efectivamente es real el ángel no va a volver es lo que se está diciendo puesto que el guión ya está finalizado ahorita van a hacer el casting sí para ver quiénes van a interpretar a los nuevos personajes de rosario tijeras de la cuarta temporada no obviamente tenemos de protagonista nuestra querida rosario tijeras como bárbara de regil bárbara de regil perdón como rosario tijeras no y así mismo también quieren buscar a la persona ideal para interpretar a ruby la hija de rosario porque así van a pasar muchos años después la hija de rosario ruby va a tener 16 años como lo vimos al finalizar la tercera temporada cuando ruby pues prácticamente ya era un adolescente de 16 años estudiando la preparatoria entonces ojo porque si puede que sebastián martínez como el ángel ya no vaya a regresar para una cuarta temporada de momento no está al 100% confirmado hasta que prácticamente les comiencen las grabaciones y ya tengan a todo el elenco reunido pues quienes formarán parte de la de la cuarta temporada no hasta ese entonces pues yo les voy a traer aquí la información actualizada de momento si tristemente todo parece indicar que el ángel ya no va a volver pero bueno no está al 100% confirmado así que pues está en 50 50 no pero si por ahí escuché un rumor de que sebastián martínez ya no iba a regresar puesto que el ángel si murió con esos dos impactos de bala que recibió uno de dylan primero y después pues el mismo ángel se terminó matando no pero bueno amigos hay que estar pendientes hemos visto a bárbara de regil entrenando para su papel como rosario tijeras asimismo también hace muy poco empezó a hacer unas preguntas y respuestas en su cuenta oficial de instagram por medio de historias y compartió un dato interesante no es que una fan le puso como que extraña algo así de la cuarta temporada y ella puso que lo mejor va a venir entonces con esto está totalmente puesto que una cuarta temporada va a estar sensacional va a estar increíble así que no se pierdan de ninguno de ninguno de los detalles perdón les recuerdo que este canal inició con contenido de rosario tijeras entonces vamos a tratar muy bien esta cuarta temporada vamos a subir mucho contenido especial detrás de cámaras entrevistas el elenco cada uno de los detalles que formarán parte de la cuarta temporada de la cuarta entrega para que ustedes disfruten hoy sepan más o menos de qué va a tratar cuando tengamos prácticamente indicios sobre cómo es qué es lo que está pasando en detrás de cámaras porque siempre lo comparten pues veremos y haremos teorías acerca de lo que estamos viendo no en las grabaciones filtradas para que veamos posiblemente que pueda tratar en una cuarta temporada va a estar increíble sensacional de verdad va a estar espectacular estoy contento súper feliz de que si al final de cuentas de tantas teorías que hicimos aquí en este canal la verdad tanta tantas ideas no de lo que podría pasar en la cuarta se hizo realidad por un momento si yo llegué a decir no ya no va a salir porque miren han pasado ya varios años desde la tercera entonces miren al final de cuentas se hizo realidad y la mismísima barbara de regil lo confirmó entonces sólo es cuestión de tiempo amigos para que se compartan más detalles oficiales acerca de la cuarta no para que la misma barbara de regil lo comparta en alguna foto en alguna publicación de que ya va a iniciar las grabaciones pienso yo que las grabaciones van a iniciar empezando el año porque el guión ya está finalizados ahorita sólo están reuniendo al elenco para ya este de hacer contra contratos pagos etcétera y ya una vez que inicie el año pues ahora sí a darle después de las fechas célebres a iniciar con la cuarta temporada no con las grabaciones etcétera y así pero como ya les dije amigos aquí vamos a estar subiendo todo el contenido exclusivo como detrás de cámaras entrevistas todo tipo de contenido de rosario tijeras 4 espero que todos se encuentren súper súper bien les recuerdo que mi nombre es manuel eduardo y les deseo un bonito inicio de semana intentó que no 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 Gracias por ver el video